Música Ahí tuvieron un accidente, pero allí en Pontón ¿Cuándo? En la noche ¿Ayer? Sí, ayer en la noche ¿Cómo sucedieron los hechos? Yo no estaba aquí directamente porque la gente que estaba ahí me explicó cómo pasó el accidente ¿Cómo? ¿Qué te dicen ellos? Me dije un motor y salí como si fuera para el agua y ellos lo van a cruzar a la carretera y el motor que salía allá que salía arriba lo chocó a ellos ¿Lograron ustedes identificar a esta persona? ¿A la persona que lo chocó? No, no ¿Iban los dos? ¿Un motor? Sí ¿Cómo se llamaba la víctima? ¿Qué edad tenía? Es que tuve un accidente Se llama Peter ¿Peter qué? Peter Pie ¿Qué él es tuyo? Es el primo mío Dice la indagatoria que estaba parado frente al comado de William ahí vino un motorista y se le trayó otro motor y lo accidentó pidiendo la vida ¿Dónde está el comado William? ¿En qué hora? En Pontón después de que eso le haga ahí ¿Cómo a qué hora fue eso? ¿A las siete? De la noche a noche ¿A qué se dedicaba la persona? Era jornalero trabajaba conmigo en la finca ayudándome en las labores de leche y eso ¿Han identificado las autoridades a esta persona? Dicen que emprendió la huida el motorista se paró y se fue lo que dicen ahí en el colmado ¿Algo que decir? que era lamentable que era un muchacho muy trabajador y muy querido por toda la comunidad se dedicaba siempre a trabajar tenía tres hijos menores dejó tres niños pequeños y una viuda y una viuda